En el año, en Los Callejones. En Los Callejones, pues vámonos a Los Callejones tan conocidos de Los Ángeles, California, porque nuestro compañero Alberto fue a preguntarles algo muy especial a todo el pueblo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alberto Romero y me encuentro en Los Ángeles, California, en un lugar muy conocido por nosotros latino, Los Callejones. Vamos a averiguar qué tipo de comida le recomiendan a nuestros artistas. ¿Qué comida usted le recomienda a Larry Hernández para estos días festivos? Tamales. Gerardo Ortiz, ¿qué le recomiendas no comer? Porque esta fiesta no debe comer tanto. Pues que nomás no coman muchas cosas grasosas, porque esa es la cosa que más lo hace engordar. A los de la arrolladora. Vamos, que coman pura ensaladita, jitomatito, lechuguita, repollito y todo, algo así, para que no... Pero después de las fiestas sí lo invitamos a Michoacán, ¿verdad? Claro que sí. Para que vayan a echar las enchiladitas por allá. Ahí vamos a estar. ¿Y a Paquita qué le recomiendas? ¿Qué le recomiendas a Paquita? No, pues solito no. ¿Qué parte del pavo usted le obrecería a Gerardo? La pierna. Cómete la pierna para que parezcas así como carnívoro. ¿Qué platillo le recomienda a Paquita? Bueno, la gallina en chicha, el gabio en chicha, tamales. Yo soy Alberto Romero, reportando para en vivo. Amigo, ¿qué es gallina en chicha? La gallina en chicha, pues es una gallina. ¿De dónde era la señora, dicen? Del Salvador, a ver. Como un mole. No, qué padre. No, no, no. Lo que le recomiendas a la perrager. No, no.